La figura de Eva Perón no es ajena a la historia de nuestra universidad. El 26 de julio de 1973, 21 aniversario de su muerte, el rector Juan José Castelli y funcionarios municipales del flamante gobierno justicialista del doctor Julio Humberto Muñaini, colocaron una placa homenaje bautizando un pabellón del campus con su nombre. Junto al intendente se encontraba el secretario de Cultura, Franklin Arreguicano, y una delegación de la juventud peronista local encabezada por su presidente, el doctor Esteban Llamosas. A la par, se hacía presente Peco Duarte, histórico militante universitario. Tres años después, en 1976, la dictadura militar del general Videla ordenó retirar la placa, desconociéndose aún su destino final.